Aplausos Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional reconocemos que la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas sigue siendo una realidad devastadora en todas partes del mundo y México no es la excepción. Las investigaciones, los datos y los testimonios existentes de mujeres y niñas víctimas de violencia nos indican que se trata de una violación generalizada de los derechos humanos y un grave impedimento para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres para el desarrollo y la paz. Los datos y estadísticas indican que el 38.4% de las mujeres mexicanas han vivido al menos una experiencia de violencia emocional, el 29.3% de violencia económica, el 9.3% de violencia física y el 7.8% de violencia sexual. La violencia contra las mujeres no respeta niveles socioeconómicos, jerarquías, espacios sociales y en ocasiones no respeta ni siquiera espacios políticos. Un ejemplo de ellos son las recientes declaraciones hechas por el señor Gerardo Fernández Moroña que atacan y agreden verbalmente de manera personal a nuestra compañera legisladora y presidenta de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta Salgado. A propósito de estas desafortunadas declaraciones, quiero dejar de manifiesto la desaprobación que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN hacemos a este tipo de expresiones que denigran a la persona, especialmente a la mujer, con expresiones misóginas que resultan en una afrenta para todas las mujeres que integramos este órgano legislativo. Las expresiones del señor Fernández Moroña promueven la intolerancia y ponen en riesgo la integración física de la presidenta de esta Cámara y vulneran a esta institución representada en la figura de la presidencia de la mesa directiva de esta soberanía. En este contexto, recordemos que los legisladores de todos los partidos hemos promovido diversos ordenamientos jurídicos para contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres, como por ejemplo la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por eso, el precepte dictamen que se somete hoy a discusión cobra plena vigencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se solape a nadie al ejercer algún tipo de violencia o agresión contra las mujeres. El Grupo Parlamentario del PAN votaremos a favor del presente dictamen y aprovechemos la ocasión para ratificar nuestro respaldo a la institución parlamentaria que representa la Cámara de Diputados y hacemos un llamado para que esta soberanía consolide su calidad de sede del debate de las ideas, la pluralidad y la tolerancia a nuestro país. Votemos a favor del presente dictamen. Bien vale la pena hacer el esfuerzo para que ninguna mujer mexicana sea víctima de violencia. Es nuestra responsabilidad el comprometernos con el desarrollo de todas y cada una de las mujeres de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mirna Zazila Rincón Vargas.